En este Contacto Diario en el día de hoy, reiterar que hoy es jueves, estamos a 7 de octubre del año 2020, tal cual nosotros anunciamos al principio del programa que vamos a tener la agradable presencia de nuestro alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, con quien estaremos nosotros conversando en todo el trayecto de esta entrevista VIP de Contacto Diario. Así que queremos dar la bienvenida al alcalde licenciado CQNG de la Rosa y agradecer que estés con nosotros en el día de hoy. CQNG, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Verdaderamente de gran placer estar aquí en este programa de Contacto Diario. El placer es nuestro. CQNG, vamos a iniciar de inmediato este conversatorio, decirle que ahí está Sergio con nosotros, aunque está de manera virtual, ¿verdad? Porque así hemos estado haciendo el programa. Así que vamos a iniciar este conversatorio haciendo una especie de breve relato, ¿verdad? De la situación actual del cabildo de aquí de San Francisco de Macorís, que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Y está interesado realmente por la situación que está muy bien en San Francisco de Macorís, y usted como alcalde. La situación real del ayuntamiento en este momento. Mira, todavía yo no he podido estabilizar los funcionarios definitivos que me van a acompañar a mí en este cuatrenio. Sin embargo, por el hecho de que cuando yo comencé hubo cerca de cuatro meses nulos, porque la pandemia en mayo y junio fue lo más recio, y después vinieron junto con las elecciones. Y ahora yo estoy viviendo algo muy peculiar, vamos a llamar. Y es que de los 24 funcionarios que hay en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, hay 22, de los cuales ya se han ido como 8 o 10, que están ahí esperando un nombramiento, que ellos se han ganado y que ellos trabajaron para eso, y que yo no me puedo oponer a eso. Por ejemplo, Fulvio Ureña fue nombrado viceministro de Medio Ambiente, la que era secretaria general en el ayuntamiento, la amiga, hoy honorable gobernadora, era secretaria general, fue nombrada gobernadora. El ingeniero Canela estaba en planeamiento urbano, está todavía, porque está en un periodo de vacaciones y va a salir ahora. Fue nombrado... Claro, pero ya los sustitutos están identificados. Están vistos, están identificados. Y entonces, pero de todas maneras, a partir de ayer lunes, el ayuntamiento de la semana pasada está en una serie de actividades positivas para San Francisco de Macorís, porque por ejemplo, de hoy a mañana nos llegan el primer camión de asfalto para ir tapando y bachear... Sí, que es una de las cejas, ¿verdad? ...de las prioridades. Estamos pendientes de la reparación de los semáforos. En este momento estamos chapeando, limpiando y acondicionando todos los parques e iluminándolos. Usted pasa por el de los mártires y ya usted ve el cambio de la iluminación. Ahora vamos para el de los piñas y lo vamos a iluminar todos, porque estamos ya trabajando para la limpieza de la ciudad, el ordenamiento de la ciudad, pero también las navidades, que son una realidad, que están al doblar de la esquina. Entonces, ahora mismo, hay planificado una serie de servicios obligatorios que hay que darle a la ciudadanía que van a estar realizándose en conjunto. Si, por ejemplo, tú te vas a la salida de Tenares, ayer, desde la entrada de la universidad para acá, viene una brigada chapeando la parte céntrica de esa avenida, poniéndola bonita. Igualmente se está haciendo lo mismo en la avenida Libertad y conjuntamente con los parques que se vienen limpiando, desde allá, desde la caperuza para acá, todos esos parques los venimos limpiando. Inclusive este de aquí enfrente, José Francisco Peña Gómez fue, pero viene más atrás también la iluminación de ese parque. Porque yo he hablado de combatir, mejorar la seguridad ciudadana e iluminar la ciudad en parques y zonas oscuras, es parte de lo que es ese plan. O sea, estamos diciendo que ese plan de acción ya se está aplicando. Se está aplicando, está en operación. Con respecto al problema de los semáforos, ¿qué tan difícil es eso? Incluso, de hecho, nosotros nos hemos hecho eco aquí reclamando, que se les preste la debida atención, porque eso puede crear un problema. Tú sabes que el agua y los ciclones dañan mucho los semáforos. Ayer tuvimos una reunión, el nuevo coordinador ejecutivo en la parte de obra, que es el ingeniero Niño López, con el ingeniero Sócrates Vargas, y estábamos en una sesión de trabajo con respecto a lo que es los semáforos. Entonces, ayer me llevaron a mí un señor de aquí, de San Francisco Macorrique, técnico en eso, y otro joven que antes había sido empleado en el ayuntamiento, en una sesión de trabajo, planificando lo que es la actualización de todos los semáforos. Así que, estamos en este momento, en un plan agresivo, en distintos renglones, el cual incluye también la limpieza y la recogida de la basura. Yo digo, y lo dije en el programa de ayer, en la mañana, desde mañana, que yo quería que un conjunto de comunicadores eligieran un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, sorpresivamente, y salgamos a hacer una evaluación de la basura en San Francisco Macorrique. Porque en este momento, San Francisco Macorrique está clasificada como de las 10 ciudades más limpias en cuanto a basura se refiere en la República Dominicana. Y esas son mediciones secretas que hacen sin politiquería. Entonces, usted coge las cuatro entradas de la ciudad de San Francisco Macorrique y permanecen como un papel de música limpia. Y usted va a la gran mayoría de los barrios y mínimamente pasan a recoger la basura dos veces a la semana. Ahora, ¿qué está haciendo falta? Un programa de educación que vamos a implementar para que la gente saque la basura a mediodía o en la mañana del día que van a pasar por ahí, por ese barrio o por esa calle. Ahora, el nivel de porcentaje, San Francisco pasa un 90% de lo que es el estatus de limpieza. Pero aún así, esta misma semana, ayer lunes, también yo tuve una reunión con los ejecutivos de Movil Soluciones y con el departamento de limpieza, porque son dos cosas. Una cosa es recoger la basura y otra cosa es barrer las avenidas y los parques, que hay que barrerlos todos los días y hay que estar todos los días arriba de él. Entonces, esas son cosas que van a mejorar notablemente. Por ejemplo, nosotros ahora mismo vamos a reparar todos esos ruidos que afectan la buena visión de la ciudad en la avenida Libertad. Vamos a trabajar en tres isletas más. Porque recuérdate que yo estoy ejecutando el programa de obra que planificó y aprobó la gestión anterior. O sea, las obras de mi iniciativa... Esa es la parte del presupuesto. Antes de entrar ahí, Siquio, yo quiero que usted me hable un poco sobre la relación de Siquio, el alcalde y la sala capitulada. O sea, ¿cómo es la relación? ¿Cómo va esa...? Totalmente normales. Buenas. Hubo un pequeño impase por, tal vez, la inexperiencia de lo que están comenzando. Que en cuanto a lo que es aprobación de monto, que yo estaba perdiendo un poquito de tiempo. Porque, mira, a mí me cayó un procedimiento de licitación. Porque lo que me habían aprobado era 500 mil pesos para bachear la ciudad. Para bachear la ciudad, 3 millones no alcanzan. Pero yo no tengo 3 millones disponibles. Lo más que puedo disponer para este año es de 2 millones. Me aprobaron 500 mil, como 500 mil. Es muy poco. Nadie se interesó en licitar. Y el único que mandó una propuesta... Se cayó la propuesta porque nosotros habíamos puesto en la portada 500 mil pesos. Y ellos mandaron una propuesta de 565 mil pesos. Eso sirvió para que los regidores entiendan que el alcalde tiene que tener una disponibilidad para poder mandar a licitar partida y obra en los distintos regidores. O sea, que es buena la relación alcalde-sala-capitular. En estos momentos es excelente. ¿Cuándo inicia, Siquio, el bacheo? De hoy a mañana. De hoy a mañana. Muy al paso. Porque lo que me habían aprobado eran 500 mil pesos. Y está pendiente que ellos aprueben un millón más. Pero yo lo voy a llevar dosificado por el hecho de que hay un conjunto de obras que yo como dirigente político le estoy solicitando al gobierno central. Y debo decirle a este pueblo que en comunicación y gestión del ingeniero Olmedo Cava, que es director del INDRI, la cañada grande o cañada del diablo está presupuestada con un pie de amigo que le dé de coordinación el ayuntamiento y fundamentalmente el INDRI. Y ya ese es un dolor de cabeza de algo que es un tormento para San Francisco de Macorí que un funcionario de San Francisco de Macorí y del gobierno central va a resolver en el año 2021. Entonces yo le solicité al ministro de Obras Públicas que me viniera a bachear a San Francisco de Macorí. Me pidió un levantamiento, yo se lo llevé, pero yo no puedo estar esperando que ellos vengan. Yo mientras tanto estoy mandando a tapar todos los hoyos fundamentales, las vías fundamentales de San Francisco de Macorí. Es decir, que de aquí a diciembre, aparte del embellecimiento de la ciudad, todos esos detalles del servicio de por menores van a ser cubiertos y vamos a seguir disfrutando de una ciudad libre de basura. La situación del presupuesto que usted inició. Bueno, usted sabe que como el alcalde anterior y los regidores anteriores eran vigentes hasta agosto, pero con el cambio de ley, hasta el 28 de abril, los presupuestos se hacen en diciembre para comenzarlo a ejecutar el primero de enero. Ese presupuesto que estamos desarrollando en la actualidad no lo hice yo, lo hizo el alcalde anterior y los regidores anteriores. Entonces yo estoy ejecutando lo que ellos aprobaron. Ahora, por iniciativa nuestra, lo que sean de enero del 21 en adelante, sí van a ser aprobados ahora por los actuales regidores y por el actual alcalde. Eso es así. Siquio, hablamos que ya próximamente, hoy, mañana, se va a iniciar el bacheo. Se mencionó que se está trabajando para corregir el asunto de los semáforos. Se están limpiando todos los parques y avenidas. Algo que le preocupa a usted, y así lo manifestó hoy es el asunto, que muchos de los funcionarios del ayuntamiento se han ido a ocupar puestos ya en el tren gubernamental y eso... Bueno, eso me provoca a mí que en áreas, por ejemplo, de cobro general de impuestos, yo esté a media. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que dirige la basura, licenciado Jochi Gil, es director del departamento de cobro del departamento de la basura, pero es él que trabajó para que este gobierno ganara tiene derecho a un cargo en el gobierno y él está esperando un cargo en el gobierno. ¿Ya tiene Siquio identificado esas personas que van a... Mira, por ejemplo, de los tantos, ya la tesorera actual fue nombrada en el Banco Agrícola. Ahora yo tengo la sustituta de la tesorera. Hay que estar... Como... Como yo inserté un ingeniero de gran experiencia como el ingeniero Niño López que es el coordinador ejecutivo de todo el área de ingeniería. Y vamos a ir implementando. Por ejemplo, el ingeniero Kelvin Grullón, un gran trabajador y un hombre de muchos servicios fue nombrado en obras públicas. Sí que hoy van a seguir... Pero en obras públicas... ¿Le van a seguir quitando funcionarios a usted? No, se va todo. Nada más se quedan dos. Y los dos que yo creo que van a quedar quieren ir para el gobierno también ya de último minuto. Pero hay muchos que quieren ir al ayuntamiento. Veamos a ponerte un ejemplo. Mira, ve uno ahí. El licenciado Ramón Antigua. El director de Catastro Municipal. Un gran funcionario. Un gran funcionario. Y muy capacitado. Siquio, nosotros queremos agradecerle el hecho de que usted haya accedido a esta invitación y de verdad que para nosotros también es de mucho agrado el hecho de que usted dé esa información a través de este contacto diario porque vamos a estar... No, yo le agradezco que me hayan invitado porque así yo he podido expresar un conjunto de cosas positivas para este fin de año en San Francisco de Macorís de los servicios que están en la obligación y tenemos el deseo de darle a nuestro pueblo. Sí, porque eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que esperamos. Así que, gracias Siquio por estar con nosotros. Siquio NG de La Rosa estuvo con nosotros quien es el alcalde de aquí de San Francisco de Macorís en esta entrevista VIP de Contacto Diario. Gracias.